Hola gente, bienvenidos a mi canal de Nuestro Nuevo Vídeo Hola gente, bienvenidos a mi canal de Nuestro Nuevo Vídeo Hola gente, bienvenidos a mi canal de Nuestro Nuevo Vídeo Y en esta hora vamos a hablar de... Mi Nombre Y muy bien, como algunos se habrán dado cuenta La semana pasada, el viernes pasado No puse a subir un vídeo normal de los que habitualmente subo Eso es debido a que el sábado anterior, ese viernes, sufrí un accidente de auto, algo más o menos fuertecillo Y pues por problemas de salud no podría estar mucho tiempo aquí parado, seguido para estar hablando así a la cámara Además de que también debía de guardar cierto reposo, por lo cual si intentaba hacer las escenas que tenía planeadas para ese video Pues digamos que iban a quedar medio sosas, medio abudridas Y no es como que ahorita también ya pueda grabar el video normal, por eso es que voy a grabar ese video especial Contándoles el significado de mi nombre Y el video que tenía pensado pues lo voy a ir guardando un poquito ya pasando tal vez lo de navidad Lo vuelvo a grabar o más bien lo grabe por primera vez ya con todo lo que tenía listo Pero en fin, ¿Por qué les quiero hablar de mi nombre? Muy sencillo, muchas personas a lo largo de todo el tiempo que llevo aquí en Youtube me han preguntado Que por qué TH21100, que por qué no lo cambio a algo que sea un poco más comercial, un poco más fácil de recordar Y un montón de cosas más que me han preguntado Y los entiendo porque la verdad escuchas TH21100 y es extraño que se te venga algo concreto a la cabeza Y en parte es por eso que se llama TH21100 mi canal Porque no es como que haga algo base y que siempre haga eso Ahorita tengo pues las series de Minecraft, los juegos random, las series de fenónimos Otras varias series que estoy tratando por ahí, y tengo esas como se podrían llamar de base Pero aun teniendo eso, en esas series siempre trato de tener cosas, diferentes cosas que no sean tan vistas, tan conocidas Para tratar de mantener este canal con algo de variedad Es por eso mismo que escogí TH21100, que suena algo extraño, sí, pero es porque no se te viene algo a la cabeza de qué pensar al escuchar ese nombre Es en parte espero en sí, lo más importante del porqué TH21100 se lo voy a contar a partir de ahora Y es que hace mucho que quería contarles esto, pero digamos que hace más o menos unos 7 meses Firme un acuerdo con los compañeros del canal de miércoles 2x1, un canal que hace, o más bien que hace reseñas sobre películas Pero que andan un poquito inactivos últimamente Habíamos hecho un acuerdo en el que pues les había otorgado una entrevista Y en esa entrevista les entregaba la exclusiva del porqué de mi nombre Pero como ya hace 6 meses y todavía no la han subido, pues voy a aprovechar y contárselos de una vez Además de que pues también pensaba mantenerlo en secreto un poquillo más de tiempo Pero después de lo que pasó me di cuenta que pude haber muerto en ese accidente Y mucha gente se hubiera quedado sin saber el porqué de mi nombre Es por eso que se los cuento de una vez por todas Pero bueno, ya dejémonos de toda esa habladuría y pasemos al porqué de mi nombre El canal de TH21100 se creó en 2009 Básicamente en ese tiempo ya había tenido un canal anterior En el cual subía tipo películas que hacía con amigos en el videojuego de Habbo Hotel Que algunos imagino que lo conocerán Por favor díganme que si lo conocen para no sentirme tan viejo En fin, tenía ese canal el de las películas de Habbo Hotel Que de hecho se llamaba así, Películas de Habbo Hotel Pero digamos que por algunas cosillas de Copperhead Que en aquel tiempo yo no sabía nada de lo del Copperhead y todo esto Y terminaron cerrándome mi canal Y pues no me importó mucho, lo dejé un tiempo Creo que fue desde 2008 y hasta 2009 Más o menos todo 2008 no tuve el canal Y no me importaba, solo no podía comentar en todo eso Pero pues ya en 2009 pasó de que entré a la secundaria Y estando en la secundaria pues resultó, no sé, causas del destino O causalidades, llámenlo como quieran Pero conocí a una chica que era fan de las películas de Habbo que yo hacía En la secundaria, o sea, estaba conmigo Estábamos hasta en el mismo salón No sé ni cómo me llevó a reconocer Sé que fue porque estábamos hablando de una de esas películas Con uno de mis amigos que me ayudaba a hacer las películas Y estábamos hablando de tal vez volver a hacerlas Y ella escuchó y empezó a preguntarme sobre eso Y pues resultó que era fanática de esas disque películas Que llevamos en Habbo Y pues a partir de eso comenzamos a hablar Nos hicimos buenos amigos Y ella me dijo que por qué ya no seguía haciendo videos Y eran tan divertidos los videos que hacía Y pues le dije que básicamente porque me habían salido el canal Y pues no se me había ocurrido volver a subir videos Y total, así quedó Me pasó un poquito de tiempo Y si no me equivoco ya más avanzada Y total, así quedó Pasó un poquito del tiempo Y finalmente me creó un canal Solo así para seguir comentando Bueno, de hecho en Madrid ya tenía ese canal Que lo tenía solo para eso Para seguir comentando, para suscribirme a canales y todo eso Pero llegó un momento en el que con esa chica Nos pusimos a hacer tonterías simplemente Mientras teníamos el celular grabándonos Y total, así quedó ese video Pero de la nada unos creo que 4 o 5 días después de haber grabado ese video Me puse a verlo ahí mismo en el celular Y dije, hombre esto estaría divertido para subirlo a YouTube Y quedó ahí como una idea vaga en mi cerebro Poco tiempo después esa chica me dijo que le pasara el video por Bluetooth Se lo pasé Y me dijo que porque se le iba a pasar a unas amigas de ella Y le dije, sí está bien Se lo pasé, se los pasó a ella y a sus amigas Y dijeron algo que fue base Fue algo de lo más importante Para que me volviera a empezar a animar a seguir subiendo videos a YouTube Antes de seguir cabe aclarar que para este punto Yo con esa amiga digamos que ya no éramos solo amigos Estamos haciendo un punto extraño en el que como que éramos novios Pero nomás así de... O se sabe en la adolescencia Y total una de sus amigas Una de las amigas de esa chica Me dijo que... Más bien nos dijo a los dos, nos comentó que sería bonito que si algún día nos casábamos Ella y yo Que hubiera videos en internet de nuestras tonterías Que hicimos tipo eso que grabamos con el celular Pero más bien hechos Para tener así como un recuerdo de como éramos desde la secundaria Y como fuimos avanzando en nuestra vida Así en general Y total ahí quedó ese comentario Pero la diferencia es que ese no solo quedó ahí Sino que saliendo de la secundaria ese día Llegué a su casa Nos pusimos a conversar un poco sobre... Sobre lo que nos había dicho Y pues digamos que como que surgió la idea de que tal vez podríamos hacer eso Y nos pusimos a pensar entre todas las cosas que estábamos pensando en ese momento El cómo se iba a llamar el canal Si subíamos esas tonterías Y comenzaron a surgir ideas TH surgió de que en ese tiempo Ambos ella y yo éramos valenticos Y una banda llamada Tokio Hotel Que pues me imagino que también muchos le recordarán Y díganme que sí porque no me quiero sentir viejo El número 2 era porque básicamente éramos dos personas Las que íbamos a estar en el canal Y ambos ella y yo Y algo de lo más cursi de mi canal Era el 1 y el 1 y el 0 y el 0 significaban según nosotros en ese tiempo Que el canal era de los dos Y que si uno... Que uno valía igual que el otro Y que si uno no estaba en 0 El otro tampoco valía de nada 0,0 Y es por eso que... Terminé aquí como actividad chaventa inicial Grababa tutoriales yo de cómo hacer cosas sencillas de internet Pero generalmente solo los pasaba ahí en la secundaria O por bluetooth O por disco Pero pues empecé a conocer gente por internet de varios lugares Que también me pedía ayuda Y pues empecé a subirlos ahí a Youtube Ya con el nombre de TH21100 Obviamente le cambié el nombre al canal que tenía Y se lo puse por TH21100 Y comencé así a subir videos Por si se lo preguntan Si esas chicas si salen en un video de este canal Únicamente en uno No les voy a decir en cual Pero se pueden ir ahí a mis videos más recónditos Más antiguos Y ahí la van a ver Tampoco obviamente les voy a decir ni su nombre Ni quién es de qué video Ni nada de nada Solo ahí está Como un recuerdo del origen del nombre de mi canal Y bien pues sí Ya sé que algunos ya sabían Más o menos el porqué de mi nombre Porque durante un streaming Que hice hace unos días en septiembre Pues lo conté Ya casi al final No tan al final Como para que digas Ah pues me voy a enviar Tras unos 5 o 10 minutos No sé qué tan al final Pero sí ya fue para terminar Ahí lo dije Pero igual no mucha gente había visto ese streaming O no mucha gente lo vio Porque creo que solo llegó a 80 vistas ese día O sea mientras estaba transmitiendo Y creo que no ha pasado mucho No han subido mucho las vistas en el streaming Así que imagino que no hay mucha gente Que sepa el porqué O el origen del nombre de mi canal Y pues básicamente Y más que nada Quería solo contarles eso Para que Porque al parecer Muchas, muchas, muchas personas Están con la duda Del porqué de mi nombre Y hasta se han creado teorías Ahí a lo loco O inventando cualquier cosa Para cada una de las letras Y números de mi canal Que hasta me vuelven loco A veces El estar viendo todas sus teorías Pero Ahí está la verdad En fin Y hasta aquí vamos a dejar este video Si les ha gustado No olviden de darle like Y suscribirse Así como seguirme en todas mis redes sociales No sé por qué estoy haciendo eso Pero bueno Sígueme en todas mis redes sociales Que están allá abajo en la descripción Y si alguna de las redes sociales En la que me buscan No está allá abajo Pues únicamente pongan Y si es que yo tengo esa cuenta Pues ahí les va a salir En las redes sociales Y si no Déjenmelo ahí abajo En los comentarios O por un mensaje privado En mi página de Facebook O aquí mismo Que En cual redes sociales En la que me están buscando Para tan pronto me sea posible Registrarme Y que ustedes pueden estar Comunicados totalmente conmigo Me trabo Supuestamente Y según yo Según mi mente Según mi pensar Ya la próxima semana Voy a poder empezar Más bien Comenzar más bien Volver a subir los videos Habituales Que a ustedes les gustan Tanto de mi canal Así que pues Perdón nuevamente Por lo que pasó La semana pasada Y que no les pude Traer un video normal Esto es todo En este video Yo soy Tienyel Menciel Muy seguro Para ver este video Y nos vemos Hasta la siguiente Bye Bye